Buenos días, buenos días chicos. ¿Empezamos? Almada, presente. Arizmendi, presente. Brando, presente. Brunelli, acá. Burma, presente. Y este año se vino más histérico que nunca. Hernández, presente. Caporale, Julieta, presente. Caporale, Leonardo. Caporale, presente. Tarra. ¿Vos sos la hermana de Leonardo Caporale? Sí, es mi hermano, ¿por qué? Ah, pero nos mandaron al infierno, eh. Tenés cuidado que estamos rodeados de basura. Ira, hola. Presente. Montero. Montero. Presente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me mirás así? Por tu apellido te miro así. Hay que llegar temprano, Caporale. Se me rompió algo de la moto. ¿Qué tenés en contra de nuestro apellido, vos? Contestá. ¿Por qué carajo no me decís eso? No me doy eso en la cara. Porque tu cara me da asco, nenito. Y la tuya tanto te la guardé. Tante, tanto, eh. No tengas miedo, Caporale. Nosotros no tenemos amigos patovicas. Rom. ¿Qué le pasa? Tres contra uno, qué valientes que sos. Vos no te metas, que no es asunto tuyo. ¿Y si quiero que sea asunto mío o qué? Muchacho, córtela. A ver, permiso. Pará, pará, pará. ¿Es acá? Uno más. ¿Es acá? ¿Uno más? ¡No, no, no! ¿Qué puede saber que hiciste escándalo? ¿Qué va a estar? ¡Alumnos! Perdón. Señora, pasa que Montero me estaba enseñando a hacer el nudo a la corbata. Se ve que le gusta o algo. Se ubica cada uno en su lugar ya mismo. Ya mismo, dije. No, 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 no.